hola amigos y amigas en esta ocasión vamos a utilizar geogebra clásico online para calcular el límite de una función lo primero que tenemos que hacer es ingresar nuestra función en ese caso vamos a ingresar por ejemplo la función x al cuadrado una vez que hemos definido la función le damos enter estas que definir automáticamente como fx igual a x al cuadrado y de manera gráfica la tenemos representada en la parte derecha ahora en la segunda casilla vamos a colocar límite vamos a colocar entonces a iniciar calculando el límite por la derecha de la función vamos a colocar acá efe y por ejemplo vamos a colocar aquí el valor vamos a colocar 2 que sería el límite por la derecha y automáticamente nos dice que es 4 vamos entonces a disminuir acá un poco como pueden observar el límite por la derecha tiende a 4 si ahora vamos a nuevamente una casilla vamos a colocar límite por la izquierda vamos a darle aquí en función colocamos efe en valor colocamos 2 y le damos enter el límite por la izquierda entonces sería nuevamente 4 en el caso que nos pidan un límite calcular el límite exacto de la función vamos a donde dice límite no límite por la izquierda en la derecha sino el primero que dice el límite vamos a darle acá donde dice el límite función valor la función como ya sabemos ya la hemos definido como efe y el valor va a ser 2 le damos enter entonces que hemos aprendido aquí hemos aprendido a definir la función calcular el límite por la derecha de dicha función seguidamente calculamos el límite por la izquierda de dicha función y por último calculamos el límite en su totalidad de la función en 2 entonces de esta manera podemos calcular los límites de las funciones geogebra online espero que les haya servido este tutorial nos vemos en una próxima ocasión